¿Quieres ser parte de la audiencia de Cotorreando en la Finiquera? Bueno, dale a diles cómo. Bueno, te cuento que Salón Imperio se puso guapo y vamos a hacer la rifa de un regalo sorpresa. Así que si quieres venir y ser parte del público detrás de cámaras de Cotorreando en la Finiquera, pues caile de 6 a 7 de la tarde, se parte de este hermoso proyecto de Cotorreando en la Finiquera y te puedes llevar un regalito con esta hermosa rifa de Salón Imperio. ¿Qué te parece, Yati? Muy bien, tienes que estar presente para ganar. Te esperamos el 20 de noviembre a las 6 de la tarde de Salón Imperio 7610 West Indian School Bros. Nosotros somos Cotorreando en la Finiquera.